Bueno, bienvenidos a otra partidita más de competitivo con Anjifa Nextgen. ¿Qué tal, Ángel? Buenas. Pues nada, vamos a ver... ¡Oh! No, este mapa no tiene... Este mapa me da asco, pero es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. ¿Enlace qué era? No me acuerdo. El de enganchar la bola. El triple. ¡Boh! Eso sí que no me gusta. A mí no me va a perder nada. No me gusta nada. ¡Injien! Es que este mapa es una aberración. Vale, son tres por ahora. Supongo que eran cuatro. Sí, son cuatro. ¿Cómo estás tú pegando por ahí? Tío, a la gente no se le mueve el... ¡Mira ya, Misty! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos ahí! ¡Juego a V! ¿Dónde vas tú, muchacho? Están en nuestra base para que no metamos. Me parece buena técnica, pero... Tienen que coger, así que... Carga a dos, tío. Están ahí a machete. ¡Hemos perdido el dron! ¡Venga, por la izquierda, tío! ¡Esperen el dron! ¡No! ¡Lo gané! ¡Un aliado tiene el dron! Oye, ¿el aliado sabe que hay que meterla en el sitio? No. No sabe que hay que meterlo porque se ha quedado pillado. ¡Hemos perdido el dron! ¡No! ¡La metí! ¡Me he matado y la metí, tío! ¡A ver, a ver! ¡Y te quedas campeando el dron, tío! Eres muy triste, ¿eh? ¡Cacho de mierda! ¿Qué hace, tío? ¿El de mata? Nada, voy a aguantar. Me voy a sacar alguna racha, tío. Porque si no... ¡No! ¡Me mata! No quiero hacer el héroe, tío. ¡Joder! Otra... ¿Por qué está ahí el pepa ese? ¿No se mueve o qué? Ahora, ¿dónde vas? Pero no vengas para acá. Estoy marcado. ¡El enemigo tiene el dron! ¡No venga! ¿Dónde estoy yo? ¡Tenemos el dron! Me has hecho de cebojo si te he salvado por detrás. Es que no sé qué hacer, tío. Si aguantar para el UAV, que es una gran ayuda... Oye, si la batirás... Peri, no me matan, tío. Para por una partida, ¿no? Se me imagino. Depende de lo que dure. ¡Qué buena, joder! ¡Eh! Me he cargado tres ya, tío. Vale, buena, buena. ¡Cuatro! Espera, que tengo el mando de carga por aquí. ¡Momento! ¡Momento! ¡Fallos técnicos! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? ¿No lo lleves para allá? Ah, la ha tirado. ¡Oh! ¡Qué vaya canasta acabo de hacer! ¡Hala! ¿La ha metido? La he metido. La he metido, amigo. ¡Hala, chaval! Pero se ha salto. Nada, no les vale de nada matar ahora mismo. El enemigo tiene el dron. Nada, cinco, cuatro. ¿La van a meter? ¡Llega, llega, 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 llega! ¡Venga, tío! ¡Qué suerte, tío! Yo al final me venía arriba de todo, matando a la peña. Ya he visto, ya. ¡Y yo! ¡Le he matado! Ah, no, la he matado. Gustavo sí, yo disparando él. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es el arma que te ha gustado, Ángel? La HBR esa rara, ¿no? La HBR3 porque la tengo en élite. Que me sube dos de precisión. Me sube mucho. Yo creo que este sitio es peor, ¿eh? ¡Uy, ¿eso qué es? No está el dron ahí, machote. El dron lo tiene, un aliado. No lo falles, cabrón. Le has tirado. ¿Por qué lo tiras si no hay nadie, tío? No lo sé. ¡Ah! ¡Qué mal! Nada, hay que proteger. Ya está, tío. No es mal. No me va a complicar. Doble. ¡Hala! Vamos ya. Me he hecho un autopase ahí en toda regla, ¿eh? ¿Quién ha abandonado? De su equipo dos. Han quedado solo los locos. Queda uno solo. Queda uno solo, Ángel. Pero bueno, es lo que hay. Me mata a mí el que queda. Y ya está. Y la mato yo. Pero mételo. Pero bueno, se puede unir gente. Así que tampoco... Ya. Recuperen el dron. El dron lo tiene un aliado. Ya, que sale por aquí. No, no, que sale atrás mía. Mátalo. ¿Dónde? Estaba ahí adelante. Joder, tío. Me has asustado, Ángel. Vale, se han unido tres, ¿eh? Ya, ya veo. Ángel, si saltas y le das a la B... Al círculo, perdón. Que casi han picado. Si no lo sabías. No, así. Tío, es decir, es que hay un oso esqueleto que hace eso. Vale, se han ido. Pues nada, se rendirán. La voy a clavar otra vez. Más puntos para mí. Y se acabó. Tampoco... Tampoco... Íbamos 13-2, tío. Surrender al 20. La tendrías que haber tirado, tío. No he entrado tú. Mejor. Creo que te dan dos puntos si entras tú. No. ¿No? No, es por colar. Íbamos 3-2. Y lo he metido y me han puesto a 5, creo. 29. Muy buena. Y dos enlaces. A ver cuántos puntos nos dan, venga. Que yo ocho enlaces. Creo que me tendrían que dar 20, ¿no? Me dan 15, tío. 15 me han dado. Estoy a 45 de subir. Vale, yo a 25. Bueno, pues otra partida más. A ver qué desbloqueo, ya que estamos. Suministros. AK12 Elite y AMR9 de profesional. Uh, la AK12 tiene buena pinta. Me la voy a colocar, aunque tengo otra AK12 Elite. Daño, precisión, movilidad. Me voy a dejar esta. No le puedo poner accesorios. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¿Dices adiós? Adiós. Eso, muy bien. Hay que ser educado, Ángel.